Jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me están escuchando? Buenos días, ingeniero. Se le escucha muy bien. Gracias, Fernando. Muy bien, vamos a continuar la clase del día martes. Seguramente estamos en... Bien, estamos en vibración libre con amortiguamiento. Les había dicho que... Este movimiento que ven acá no es real, ¿no? Pero nos sirve como base para los siguientes... Disculpe, ingeniero, no está compartiendo. Ah, perfecto. Sí, ahí se dio, pero no sé qué pasó. Bien, ahora sí, ¿no? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya, estamos entonces en vibración libre con amortiguamiento. Les decía que este movimiento de acá, esta gráfica, es irreal, ¿no? Porque sería indefinido. Y la vibración libre no es indefinida. Hemos dicho que en algún tiempo se detiene. Entonces, lo correcto es analizar tomando en cuenta el amortiguamiento más. Bien, habíamos partido de la ecuación de equilibrio, según D'Alembert, hemos adoptado o hemos asumido una solución particular de esta forma. Hemos hecho el análisis. Hemos tomado en cuenta que cuando el determinante es cero, ¿no? Vamos a considerar un valor crítico para el amortiguamiento. Entonces, de ese modo es que el valor crítico se define como dos veces la masa por la frecuencia circular. De ahí es que partimos un coeficiente de amortiguamiento, beta, que sería la relación de un amortiguamiento sobre su crítico. Y, lógicamente, beta, si consideramos que beta va a ser una relación hasta el 1, digamos, si es menor que 1, vamos a decir, subamortiguado. Y si fuera mayor que 1, sería sobreamortiguado. Si sería beta igual a 1, es que quiere decir que el amortiguamiento de una estructura es igual que su amortiguamiento crítico, ¿no es cierto? Ese básicamente es el concepto que se determina acá. Luego, podemos, con esa relación podemos encontrar beta en función de un amortiguamiento, ¿no? Y ese sería el crítico. Entonces, si aquí despejamos el amortiguamiento, lo miramos en función de esto. Y en la ecuación de equilibrio lo reemplazamos, en vez del amortiguamiento, con este valor. Dividimos todo entre m, en la ecuación de equilibrio, y vamos a ver que quedaría solamente la aceleración. 2 es beta por omega, las masas se van, y k sobre m sería omega al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación que hay que resolver. Una ecuación de segundo grado. Si resolvemos la ecuación de segundo grado, en función de... De S, aquí falta S. A ver, un ratito. Creo que aquí hemos obviado algún paso, ¿no? Entonces, acá tuviéramos S cuadrado por EST. Más dos veces beta, omega, y en vez de la velocidad, vamos a poner S por EST. Eso lo hemos visto en el anterior ejercicio, ¿no? Más omega al cuadrado por EST, igual a cero. Esto sale de que estamos adoptando diciendo que U de T es igual a EST como una solución particular. Pues derivamos una vez, derivamos dos veces, tenemos la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Este factor común desaparece y quedaría solamente en la ecuación S cuadrado más dos veces beta por omega por S, más omega al cuadrado, igual a cero. Entonces, de acá podemos resolver la ecuación de segundo grado. Y tendríamos entonces menos... Aquí era dos veces sobre dos, se va al dos, sería beta menos, más menos. También era dos beta omega al cuadrado, pero aquí entra la reticale del cuatro y desaparece. Aquí era menos cuatro a veces, igual desaparece el cuatro. Entonces quedaría la solución para S, este valor. Habíamos dicho que si beta es menor que uno, entonces este radical tomaría un valor negativo. Si lo multiplicamos por menos uno y esto lo sacamos acá como I, sería uno menos beta al cuadrado. También habíamos dicho que si nosotros hacemos omega D, igual a omega por la raíz cuadrada de uno menos beta al cuadrado, y le vamos a llamar este omega D la frecuencia circular con amortiguamiento, y este otro omega sería la frecuencia circular sin amortiguamiento. Aquí vamos a complementar el concepto, y vamos a decir omega, para nosotros sería la frecuencia circular sin amortiguamiento. Entonces, si no hubiera amortiguamiento, si beta fuera cero, entonces sería raíz cuadrada de uno, uno, entonces omega D sería la omega, ¿no? Entonces aquí tenemos esta otra forma de frecuencia con amortiguamiento, y por lo tanto, entonces S ya podemos decir menos beta omega más menos I, por toda esta expresión, omega D. Eso habíamos hecho en la anterior clase. Entonces S ya es conocido, porque fíjense ustedes, hemos tomado una solución particular de esta forma. Pero S todavía no se conocía. Pero ahora sí conocemos S. Entonces, si tomamos la solución particular, la solución sería de esta forma, ¿no? E, y en vez de S, vamos a poner todo esto, sería menos beta omega más menos I por omega D, ¿sí? Y, multiplicado por T. Esta sería la solución particular. Donde ya, S ya es un valor conocido. Entonces, tendríamos esta expresión logarítmica un poco compleja, pero lo podemos poner en mejor forma. Podemos decir E a la menos beta omega T por E más menos I omega D por T. Si hacemos esta operación matemática, nos sale así. Ahora bien, si recordamos los conceptos de Euler, esta expresión ya la conocemos. Y justamente habíamos analizado en el otro ejercicio. E a la menos beta E a la menos I omega D. Y hemos dicho que, según Euler, esto sería igual a A por el seno de omega T más B por el coseno de T. Vamos a aplicar este mismo concepto en lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense ustedes, acá quedaría E a la menos beta omega T. Y en vez de esto, vamos a poner Euler, que sería A por el seno de omega D por T, más B por el coseno de omega D por T. Fíjense, entonces aquí ya tenemos una expresión de mejor forma. Esta parte logarítmica la vamos a dejar, pero esta parte de acá la reemplazamos por esto. La diferencia es que aquí es omega D, ya no es omega. Pero omega D sabemos que hay una relación contra omega. Entonces, estas son dos frecuencias. Una frecuencia sin amortiguamiento y otra frecuencia con amortiguamiento. Que, lógicamente, tienen que ser diferentes en función a beta. Y beta es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, por favor, escriban estas fórmulas que son muy importantes. Y vamos ahora a pasar a la próxima página. Aún no está validado, ¿verdad? Tendríamos que validar. Entonces, vamos a ir a la próxima página y vamos a decir que UT, según una solución particular, sería igual a E a la menos beta omega T multiplicado por A del seno de omega D por T, más B por el coseno de omega D por T. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Para nosotros, esta tendría que ser, si es que la validamos, tendría que ser la ecuación de respuesta en vibración libre con amortiguamiento. Pero tenemos que validarlo. Veamos, ¿qué pasa si beta fuera cero? O sea, si no hubiera amortiguamiento. Si beta fuera cero, este sería cero, sería E a la menos cero, y esto sería uno. Y si beta fuera cero, omega D sería igual a omega. Entonces, ese sería omega. Y esto sería omega. Y esto sería uno. Entonces, tuviéramos la ecuación de respuesta en vibración libre sin amortiguamiento. Si beta fuera cero. Entonces, jóvenes, hasta ahí hay cierta coherencia, ¿verdad? Podemos volver otra vez a la ecuación sin amortiguamiento. Pero, sin embargo, necesitamos validar. Tenemos que decir que también tenemos que decir que A y B dependen de las condiciones iniciales de movimiento. Sería bueno que aprendamos este concepto, ¿no? Que A y B dependen de las condiciones iniciales de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando la carga dinámica dejó de actuar, nos ha dejado condiciones iniciales de movimiento con las cuales este cuerpo o esta estructura o este móvil vibra libremente. Pero, en este caso, ya tomando en cuenta su amortiguamiento. ¿Verdad? Su amortiguamiento. Y el amortiguamiento es beta. ¿No? Beta. Bien. Para verificar, tal vez podemos colocar esto en una forma más más corta. En una expresión más corta. Que, de acuerdo a lo que hemos demostrado, esto también podría ser igual. A ver si es así. Esto no se mueve. E a la menos beta omega t. ¿Sí? Y en vez de esto, en vez de esto, vamos a poner lo que sabemos, ¿no? A por el coseno de omega d t menos tita. Esto ya habíamos demostrado. Sería entonces A por el coseno de omega d por t menos tita. así. Donde otra vez recordamos que A siempre va a ser igual. Y hemos demostrado A cuadrado más B cuadrado. Y tita es el arco tangente de A sobre B. ¿Sí? Tal vez de esta forma podemos demostrar más fácilmente. ¿Por qué? Porque, fíjense, para demostrar la ecuación, yo tengo que demostrar que esta ecuación se cumple. Esta es la ecuación de equilibrio. Acá está la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Entonces, si yo reemplazo con esa solución particular la aceleración de esto y esto es igual a cero o uno es igual a uno, entonces quiere decir que estuviera demostrado. ¿Ya? A ver, si tenemos esto, bueno, que en realidad lo podemos sacar esto y directamente podemos decir que este es un producto. Sí. Lo tenemos mejor. Inclusive A podría venir acá porque A es una constante podría venir ahí. A ver, vamos a derivar una vez y luego dos veces, ¿no? Para reemplazar tenemos que derivar una vez y luego esta es la velocidad y esta es la aceleración y este es el desplazamiento. A ver, derivemos la velocidad. Aquí tenemos dos expresiones con variables, entonces primero mantenemos una fija y derivamos esto y al derivar esto la derivada, bueno, A es constante, la derivada del coseno es el seno, ¿no? Seno de omega D por T menos Tita y si derivamos acá vamos a encontrar omega de Tita es una constante, no se puede derivar. Más ahora vamos a mantener fija esta otra expresión A por el coseno de omega D por T menos Tita y derivamos esta otra expresión, ¿no? Ustedes saben que esto sería como si fuera U y es como si fuera B, ¿no? El producto de dos, la derivada de dos productos, ¿no? Entonces derivamos esto, al derivar esto vamos a decir menos beta omega por E a la menos beta omega T y digamos derivado esta sería ahora la nueva expresión de la velocidad podríamos factorizar A a la menos beta bueno podemos factorizar esto, ¿no? Esto es un factor común acá está bueno A entonces tuviéramos solamente el seno y el coseno pero está multiplicado por menos beta y está por omega D bueno se puede factorizar pero lo vamos a dejar así momentáneamente ahora lo factorizaremos porque nos va a complicar vamos a factorizar vamos a hacer A por E a la menos beta omega T como factor común y aquí vamos a tener omega D por el coseno este ángulo lo vamos a poner así no más ya esto ya no vamos a copiar y es lo mismo menos beta omega por el seno de ese ángulo así ahí vamos a poner así ya o sea esto le vamos a llamar así para no estar repitiendo entonces en la forma más resumida sería así está bien ¿no? esto era más aquí se vuelve menos si aquí hubiera algún error me avisa entonces ahora esta expresión hay que volver a derivar una vez más para encontrar la aceleración pues acá vamos a decir la primera expresión la mantenemos constante E a la menos beta omega T y factorizamos esa segunda parte o derivamos esa segunda parte y sería omega D al cuadrado y aquí el signo la derivada del coseno es menos ¿no? sería omega D al cuadrado por el seno de ese ángulo sería por omega D y aquí ya lo he multiplicado al cuadrado entonces ya he derivado esto ahora aquí la derivada del seno es el coseno que sería menos beta omega aquí seguramente va a aparecer el omega D por el coseno de ese ángulo ahora más ahora hay que mantener esta expresión omega D por el coseno de este ángulo menos beta omega por el seno de ese ángulo esto seguramente como factor común y ahora vamos a derivar esto y aquí tuviéramos A menos A beta omega por E a la menos beta omega T y este menos es sí listo un poco largo ¿verdad? un poco largo nosotros tenemos que demostrar la ecuación que la aceleración más no está acá 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 está que la aceleración este c sobre m ya tenemos ¿dónde está? 2 beta acá está tenemos que demostrar esto que la aceleración más 2 es beta por omega por la velocidad más omega al cuadrado por las el desplazamiento tiene que ser igual a cero tenemos que demostrar esto pues acá sería más 2 beta omega por la velocidad y más omega al cuadrado por el desplazamiento tiene que ser igual a cero estoy trayendo para ayudarme un poco ¿no? tenemos que demostrar esto entonces fíjense ustedes si volvamos esto acá yo lo voy a multiplicar con rojo por omega al cuadrado entonces esto también tendría que multiplicar por omega al cuadrado ¿ya? aquí yo tendría que multiplicar por 2 veces beta omega y esto también tendría que estar multiplicado por 2 veces beta omega y en la aceleración nada ¿no? porque aquí es 1 lo que estoy haciendo es aumentar estos coeficientes este en la velocidad y esta en el desplazamiento acá está entonces lo que yo tendría que hacer es sumar sumar estos tres la aceleración la velocidad y el desplazamiento sumar todo y tendríamos que ver qué es lo que pasaría a ver si me ayuda un poco aquí vamos a ver vamos a sacar un factor común vamos a decir por ejemplo el seno del ángulo como factor común y vamos a sumar los tres aquí tenemos aquí no tenemos seno aquí tenemos un un seno y aquí tenemos acá creo que aquí me he equivocado creo que aquí hay un error será que me he equivocado ¿Jinge? si si está al revés cuando lo ha simplificado lo puso coseno en vez de seno y viceversa sí porque aquí está aquí está el seno y aquí le he puesto coseno bueno vamos a corregir pero también esto ya estaría mal ¿no? le vamos a hacer una tarea mejor entonces esto está mal aquí esto debe ser seno esto debe ser coseno y si quiero derivar esto también va a variar las funciones pero el concepto es que ustedes tienen que demostrar que cumple esta ecuación tendría que salir cero igual a cero cero bien vamos a hacer una tarea Fernando ¿está bien? por supuesto ingeniero ya que hagan que hagan distráiganse un poquito tienen que practicar un poco Inge para que se familiaricen acostumbren más con estas situaciones pero ya estoy mostrando la idea ya estoy mostrando la idea ustedes hacen suman háganlo con mucho detalle desde un principio no aquí nomás desde un principio como desde acá todito desarrollen toda esta teoría y demuestren que evidentemente cumple demostrar esta ecuación ¿no? la ecuación de equilibrio para esa solución particular porque no lo podemos dejar así entonces por favor esta tarea vamos a entregar en una semana fecha de entrega además practique un poco sus conceptos de derivación y también vamos a integrar fecha de entrega ¿qué fecharía? hoy es hoy es 11 18 en clases bueno las tareas se deben entregar en la hora de ingreso que sería 8 y 15 los que entregan más de esta hora van a sufrir un retraso esta tarea vale 5 puntos al examen el que cree que no necesita estos 5 puntos en su examen no lo hace no es obligatorio de ninguna no es como la práctica las prácticas son obligatorias porque se ponderan al 30% o no entonces esto es así en mis conceptos de tarea es una especie de práctica para ustedes pero voluntariamente si alguien dice oh eso es fácil y está demostrado bueno ya que no lo haga ¿listo? muy bien vamos a ir a la próxima página entonces vamos a decir que está demostrado que u de t es igual a e a la menos beta omega t por a por el seno de omega d por t ahora ustedes también si quieren pueden utilizar esta otra ecuación que es un poco más larga cualquiera entonces vamos a decir que esto está demostrado y esta sería la ecuación de respuesta en vibración libre con amortiguamiento y a y b hemos dicho que son coeficientes o valores que dependen de las condiciones iniciales de movimiento entonces necesitamos conocer a y b entonces lo que a y b lo vamos a hacer en función de la condición inicial que sería t igual a 0 aquí tuviéramos un desplazamiento inicial aquí tuviéramos una velocidad inicial y también tuviéramos una aceleración inicial sí entonces si t es igual a 0 tenemos un desplazamiento inicial una velocidad inicial y una aceleración inicial aquí tenemos la ecuación solamente de desplazamiento para encontrar la ecuación de velocidad tengo que derivar como ustedes han visto para la aceleración bueno en este caso ya no necesitamos porque ya sale en función del desplazamiento ¿verdad? bien vamos a ver entonces acá si consideramos que el desplazamiento es inicial ¿no? t igual a 0 si t igual a 0 entonces tenemos el desplazamiento inicial en esta ecuación entonces acá todo tiene que ser 0 esto tiene que ser 0 0 y 0 entonces tenemos el desplazamiento inicial entonces fíjense ustedes e a un e a la menos 0 es 1 esto sería 1 multiplicado por a aquí tenemos a por el seno de 0 grados más más b por el coseno de 0 grados acá entonces ya sabemos que el seno de 0 grados es 0 y el coseno de 0 grados es 1 entonces de acá podemos decir directamente que el desplazamiento inicial es igual a b ya tenemos un valor b ¿qué hacemos con a? para a tenemos que derivar y hacer t igual a 0 entonces otra vez vamos a decir así la velocidad inicial para t igual a 0 nos tenemos que derivar esto y y hacer 0 fíjense si si quiero derivar esas dos expresiones esta la voy a mantener fija y si hago t igual a 0 entonces esto va a ser 1 y ahora tengo que derivar esto y hacerlo 0 el coseno de 0 grados es 1 entonces aquí tuviera A por bueno voy a poner nomás el coseno de 0 grados por omega D más B por el con la realidad aquí sería menos ¿no? la derivada del coseno es el menos menos el seno de 0 grados por omega D ahora vamos a seguir otra vez más ahora hay que mantener esto fijo entonces A por el seno de 0 de 0 grados más B por el coseno de 0 grados y ahora hay que derivar esto y sería aquí menos beta omega por 1 porque E a la menos beta es 1 bien entonces acá simplemente vamos a decir que esto es 1 esto es 0 esto es 0 y esto es 1 bueno esto multiplica acá acá entonces vamos a decir la velocidad inicial es igual a A por omega D esto es 0 esto es 0 aquí sería menos beta omega por B porque esto es 0 sería esto por esto menos beta omega por B así sería pero B ya entonces B y esto podría ser igual a A por omega D menos beta omega y aquí en vez de B voy a poner el desplazamiento inicial entonces aquí podemos despejar A y A va a ser igual fíjense esto va a ir al otro miembro aquí vamos a tener la velocidad inicial y esto va al otro miembro como beta omega por el desplazamiento inicial dividido entre omega D despejando de esta expresión tengo el valor de A que es diferente al anterior A si pero fíjense ustedes si beta fuera cero vamos a hacer si beta fuera cero entonces esto desaparece y omega D se vuelve omega entonces aquí A sería igual a la velocidad inicial sobre omega lo que hemos encontrado antes cuando no hay amortiguamiento si beta fuera cero quiere decir que no hay amortiguamiento A entonces tomaría este valor que es el mismo valor cuando no hay amortiguamiento A la velocidad inicial sobre omega llegaríamos también esta expresión es bastante coherente cuando beta es igual a cero pero si beta no es cero si beta existe entonces ya A es diferente en cambio B se mantiene en los dos casos en los dos casos de vibración libre bien entonces para completar también se puede escribir que U de T es igual también se puede escribir como E a la menos beta omega T esto también se puede escribir como A E a la menos beta omega T multiplicado multiplicado por el coseno de omega D por T menos tita si esta expresión es exactamente igual que esta ya lo hemos demostrado lo hemos demostrado por trigonometría es exactamente igual podemos manejar cualquiera de las dos esta es un poco más corta y esta es un poco más larga bien ¿cómo haríamos entonces si esta es la ecuación de respuesta ¿cómo haríamos la interpretación gráfica? porque si se fijan ustedes jóvenes este valor logarítmico no es tan difícil analizar miren cuando T es igual a cero este valor es uno pero cuando T va aumentando y este valor ya va aumentando negativamente entonces van a ver que esto va creciendo este valor va creciendo y si T va hasta el infinito esto también seguramente va al infinito entonces va creciendo este este valor es un coeficiente que va creciendo cada vez que aumentamos T y como T es una variable entonces este valor es se considera digamos el freno hace que se detenga este valor bien vamos a perdón de uno va disminuyendo hasta cero no va creciendo de uno va reduciéndose hasta cero cuando cuando T es infinito pero eso lo vamos a ver en una gráfica no sé si tengo acá aquí tengo una y aquí tengo otra esta sería la representación gráfica donde lojamente acá fíjense ustedes el movimiento va disminuyendo cada vez hasta que llega un momento en que se detiene entonces si hacemos aquí una representación gráfica de esta ecuación U de T igual a A por E a la menos beta omega T por el coseno de omega T por T menos tita veríamos acá que este tendría que ser primero esto tendría que ser el desplazamiento inicial aquí estaría la tangente la velocidad inicial que sería vamos a hacerlo con con de aquí una tangente así este esto es lo que se llama velocidad inicial y ahora bien y este movimiento se va reduciendo pero tiene que tener alguna alguna ecuación de reducción fíjense ustedes si hacemos T igual a cero si T es igual a cero ¿cuánto sería U T? ¿cuánto sería el desplazamiento? si T es igual a cero esto sería uno y esto sería cero coseno de tita aquí tal vez no vale la pena expresar ¿no? esto sería cero y aquí quería el coseno de menos tita no me convence bueno esto tendría que salir a o sea esto tendría que ser uno y el coseno de cero grados es uno uno menos tita sería ¿no? bueno ¿qué quiere decir esto? de otra manera podemos demostrar ¿no? que esto fíjense acá tuviéramos una una expresión una ecuación logarítmica si vamos por las tangentes si y esto en realidad es a por e a la menos beta beta menos beta omega t entonces acá cuando t es igual a cero esto tiene que ser a lo vamos a demostrar esto debería ser a este valor de acá y va va variando igual acá si nosotros manejamos esta esto es una esto también sería menos a por e a la menos beta omega t esta ecuación y aquí tuviéramos menos a entonces quería decir que una representación gráfica estos estas amplitudes máximas de onda van reduciendo en función a esta ecuación de beta a medida que t va aumentando este valor va disminuyendo entonces a por un factor va a ir disminuyendo hasta que va a llegar un momento en que esto casi se va a detener ustedes saben bien que en matemáticas esto nunca nunca se van a juntar pero se van a confundir con la línea en algún tiempo que quiere decir entonces que en vibración libre este movimiento de vibración libre en cada ciclo o en cada vuelta va disminuyendo su amplitud hasta que llega un momento en que este valor casi se detiene diríamos matemáticamente se detiene cuando un valor es mínimo pero en realidad en la teoría matemática esto nunca se van a juntar estos dos así es pero hay un momento en que ya no se percibe ningún desplazamiento entonces lo consideramos que se detiene esto es lo que se llama la vibración libre con amortiguamiento tengo otra más acá para comparar un poco por ejemplo la vibración libre sin amortiguamiento y la vibración libre con amortiguamiento observe que ustedes acá hay dos frecuencias una frecuencia es sin amortiguamiento y la otra frecuencia es con amortiguamiento entonces quiere decir que hay dos periodos un poquito diferentes por el beta entonces más o menos podemos ver así y aquí ustedes pueden ver que esto es a por e a la menos beta lo que hemos dicho y este valor sería este valor sería este valor que es a bueno aquí dice ro sería a esto lo vamos a demostrar aquí entonces pero quiero mostrarles que la diferencia entre una vibración libre con o sin amortiguamiento gráficamente se ve así ahora qué es lo que interesa acá lo que interesa es pues encontrar las amplitudes máximas de onda en la primera onda a mí me interesa encontrar este valor este desplazamiento en la segunda vuelta aquí hay otro desplazamiento en la tercera vuelta hay otro desplazamiento en la cuarta vuelta y así sucesivamente hasta que esto llega casi a cero entonces queremos decir que en cada ciclo o en cada vuelta una vuelta es de aquí a aquí un periodo el desplazamiento va a disminuir entonces aquí tenemos por decir el U sub uno en la primera vuelta que tuviéramos el U sub dos aquí sería el U sub tres el U sub cuatro quiere decir serían para diseñar yo necesito solamente los valores máximos la amplitud máxima de onda esto es ideal porque aquí sería lo mismo en el sin amortiguado o no amortiguado en el amortiguado esto va disminuyendo a medida que pasa el tiempo entonces me interesa pues conocer por ejemplo este valor y este otro valor ya lo podría conocer en función de esta ecuación esta ecuación ya lo podría conocer aumentando un periodo y así sucesivamente entonces yo tendría que conocer esto y esto y esta amplitud máxima de onda va a ocurrir en un tiempo de uno que no conozco igual acá si se ven ustedes mira que hay una pequeña diferencia aquí sería el tiempo de uno y cómo puedo encontrar este de uno sería pues la ecuación de la velocidad la voy a lo igual a cero para que se vea tangente y en la tangente de esta curva voy a encontrar este tiempo es lo mismo que hemos hecho en anterior en la anterior forma pero esta es un poco la ecuación es un poco más larga entonces tendríamos que derivar esto e igualarlo a cero y vamos a encontrar el valor de T1 tenemos que hacer esto a pesar que ya en todos los libros está pero igual vamos a hacerlo entonces para encontrar el u sub uno yo necesito calcular el T1 y el T1 sería derivando la expresión igualando a cero entonces vamos a escribir otra vez esto va a ser igual a A por E a la menos beta omega T por el coseno de omega de T menos tita ya esto tengo que derivar e igualarlo a cero y se va a volver T1 entonces acá es T1 es derivando ¿no? igualando a cero pues vamos a hacer la derivada ¿sí? y lo vamos a igualar a cero y derivamos esto entonces aquí vamos a tener primero A por E a la menos beta omega T y ahora derivamos esto que sería menos el seno de omega de y esto ya sería T1 ¿sí? menos tita esto también sería sería T1 perdón T1 por omega D ¿no? más ahora mantenemos esto constante sería coseno de omega D por T1 menos tita por la derivada esto sería A E a la menos menos beta ¿sí? por E a la menos beta omega T T1 y esto sería igual a cero entonces fíjense hemos derivado y hemos igualado a cero para encontrar la tangente vamos a repasar un poco esto se mantiene la deriva del coseno es menos seno omega T por omega D esto lo mantenemos constante y derivamos esta otra que sería A menos beta omega está bien entonces hemos igualado a cero y aquí podemos ver que esto aquí hay un factor común y quedaría solamente este es menos ¿no? entonces aquí tuviera un poco mejor sería menos así vamos a hacer menos beta omega ¿qué estoy haciendo? menos los signos se van signo de omega de T por T1 menos Tita aquí es menos y aquí también es menos entonces se van los signos más beta omega tal vez estoy olvidándome algo creo que sí me estoy olvidando algo aquí falta omega D más beta omega por el coseno por T1 menos Tita igual a cero así sería ahora si nosotros dividimos entre coseno ¿no? tendríamos la tangente la tangente de omega D por T1 menos Tita ¿sí? sería igual a qué entonces si hacemos tangente va a ser así beta omega ¿cuál estaría delante? beta por omega sobre omega D así pero hay un signo negativo porque esto va al otro miembro con signo negativo ¿está bien? entonces de acá podemos sacar el arco tangente sería omega D por T1 menos Tita sería el arco tangente de menos beta por omega sobre omega D ¿sí? parece que este signo puede venir acá ¿no? Fernando ese signo menos si lo pongo acá es lo mismo ¿sí no? sí ingeniero porque igual va a salir menos ¿no? entonces vamos a poner acá el menos sí de acá podemos despejar T1 que va a ser este menos Tita va a ir acá Tita con signo positivo menos el arco tangente de beta omega sobre omega D y aquí sería sobre omega D ahí tenemos la expresión quisiéramos hallar miren si beta fuera cero esto también sería cero y el omega D se vuelve omega y quedaríamos nomás como antes ¿no? o sea fíjense si beta fuera cero entonces T1 eso quiere decir que no hay amortiguamiento sería nomás Tita sobre omega ¿se acuerdan que hemos encontrado ya esta expresión cuando no hay amortiguamiento? ¿no? pues aquí también hay cierta coherencia ¿no? si beta fuera cero entonces T1 sería Tita sobre omega nomás bien pero acá esta expresión la podríamos despreciar ¿por qué? porque van a ver ustedes que cuando beta es un valor muy pequeño por ejemplo miren si beta fuera un valor muy común en las estructuras cinco por ciento si el amortiguamiento de un de la estructura fuera cinco por ciento entonces beta sería cero punto cero cinco ¿y cuál sería omega D? omega D sería omega por la raíz cuadrada de uno menos cero punto cero cinco al cuadrado ¿cuánto sería esto? cero noventa ¿y qué me lo calcula? ¿cuánto sería? seis cuadradas de uno menos cero punto cero cinco al cuadrado cero coma noventa y nueve cero noventa y nueve miren casi sería uno casi sería uno lo que quiere decir que cuando cuando beta es muy pequeño como cinco por ciento entonces omega D se iguala con omega casi se iguala cero noventa y nueve casi y por lo tanto esto podría ser uno uno y sería el arco tangente de beta el arco tangente de beta de un valor pequeño también es un valor pequeño entonces cuando tenemos amortiguamientos pequeños generalmente esto se puede despreciar esta expresión porque el arco tangente a ver ¿cuánto sería el arco tangente de de cero punto cero cinco? calcúlemelo ¿cuánto sería el arco tangente de cero punto cero cinco? ¿cuánto? cero punto cero cinco ingenio ¿lo mismo? sí ingenio ya bueno esta pequeña diferencia la vamos a ver significa algo interesante ahora vamos a ver aquí en la gráfica vamos a hacernos ahora voy a tratar de hacer uno grande no es esto ya esta la voy a engrandar no no me conviene esta no me conviene tal vez en esta parte quién sabe se puede ver aquí cuando lo hacemos bien grande no se ve aquí tal vez miren quiero mostrarles esa pequeña diferencia el uso la amplitud máxima de onda en un movimiento de vibración libre acá hay un punto que sería la tangente horizontal pero esta ecuación no pasa por acá sino está pasando por aquí no pasa por este punto entonces aquí habría otro u sub 1 pero prima acá poquito menos porque fíjense es imposible en un que esta esta ecuación pueda pasar esta ecuación esta es la que conocemos ¿no es cierto? esta es la ecuación a por e a la menos beta omega t en otra esta en otra nomenclatura pero esto es lo mismo esta ecuación que sería una ecuación logarítmica que pasa supuestamente por las tangentes de cada uno de los de las ondas no pasa por este punto sino pasa por un poquito más abajo porque fíjense no podemos entrar acá si pasa por acá igual que aquí bueno aquí se ve hay una pequeña diferencia entonces justamente nosotros necesitamos este valor pero en realidad la ecuación lo verdadero pero si hacemos esto nomás nos va a dar este otro valor y esa diferencia es justamente lo que vamos a decir que es el arco tangente de beta por omega sobre omega d esta diferencia entonces nosotros podemos encontrar este este segundo despreciando esto vamos a encontrar esto y no va a haber mucha diferencia ¿cierto? de aquí a acá eso es entonces vamos a despreciar y vamos a encontrar solamente el u sub 1 prima de acá y va a ser simplemente haciendo que pase por el t1 esta ecuación así de fácil entonces por por práctica vamos a decir que t1 va a ser igual a tita sobre omega d o tal vez así más o menos ¿no? y vamos a despreciar este arco tangente lo vamos a despreciar entonces quiere decir que aquí si lo sacamos esto nos quedaría solamente t1 igual a tita sobre omega d y no vamos a no vamos a cometer mucho error siempre y cuando jóvenes si beta es pequeño tal vez menos del 10% menos ni siquiera igual menos del 10% ahora yo quiero decir todas nuestras estructuras de hormigón armado con acero todos en postería de ladrillo vidrias maderas todo siempre el beta es menos del 10% porque el amortiguamiento depende del material si tuve nosotros un edificio por ejemplo de goma beta será pues sería pues 40% 50% pero como el hormigón armado y su mampostería de ladrillos sus vidrios sus tabiques todo son hacen que generalmente beta sea menos del 7% si ustedes ven en el SAP 2000 cuánto es por defecto el amortiguamiento Fernando del hormigón es 5% ingeniero 5% por eso le digo 5% es un valor muy pequeño y por lo tanto podemos tomar nomás esta forma así y ahí tenemos las amplitudes máximas de onda entonces lo que quería decir que si nosotros tenemos la ecuación esta ecuación directamente podemos decir que la amplitud máxima de onda se va a dar cuando A es E a la menos beta omega T1 porque vean ustedes el coseno de omega D por T1 menos tita esto se vuelve 1 ¿no? porque T1 porque T1 sería si T1 sería tita sobre omega D entonces estamos diciendo T1 tita sobre omega D menos tita ¿sí? entonces fíjense esto con esto se va tita menos tita es cero y el coseno de cero es 1 entonces directamente U sub 1 va a ser igual a A por E a la menos beta omega T1 o sea vamos a tomar este punto este punto de acá aquí también se ve ¿no? ahí cito ese punto y sobre esta ecuación directamente sobre esta ecuación logarítmica entonces U sub 1 sería así y si reemplazamos sería A por E a la menos beta omega y en vez de T1 vamos a poner tita sobre omega D y si hacemos omega igual a omega casi igual a omega D inclusive podemos escribir así A por E a la menos beta omega nada más entonces aquí vamos a decir U sub 1 sería A por E a la menos beta el tita está mal esto pero discúlpenos así sería más bien así y esto se hace uno E la menos beta tita así donde A por si acaso vamos a decir otra vez es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado y tita es el arco tangente de A sobre B si pues aquí tuviéramos un U sub 1 pero saben que es interesante acá es si este es U sub 1 qué relación hay con el próximo la otra y qué relación hay con este otro qué relación habría alguien puede decir es que estos son un periodo más de aquí aquí hay un periodo en cada periodo esta amplitud máxima va disminuyendo en función a esta ecuación si entonces sería interesante pues acá encontrar el U sub 2 y el U sub 2 tendría que ser A por E a la menos beta bueno aquí vamos a hacer sería T1 más el periodo y el periodo sería 2pi sobre omega D originalmente sería así o sea al T1 ah pero aquí falta falta omega menos beta por omega y aquí le aumentamos un periodo este es el periodo TD como se muestra acá los periodos TD entonces si hacemos aquí algunas operaciones vamos a encontrar A por E a la menos beta omega bueno primero vamos a decir T1 así y aquí vamos a aplicar A A podemos tratar como por E a la menos beta omega 2pi sobre omega D así y A sería factor común si hacemos un poquito más claro aquí tuviéramos A E a la menos beta omega tita si si esto reemplazamos tita por y aquí tuviéramos E a la menos beta omega 2pi si omega sobre omega de 1 2pi para terminar este esta clase que que pasaría si hacemos U sub 1 sobre U sub 2 verán ustedes que esto se va a desaparecer aquí vamos a tener entonces 1 sobre o bueno mejor esto estaría en el denominador y aquí va a ser E ya no hay el signo sería 2pi beta omega esto iría el denominador cambia de signo y sería esta la ecuación que quería yo demostrarles y para terminar si sacamos el logaritmo natural de U sub 1 sobre U sub 2 esto va a ser igual este y esta de más esto va a ser igual a 2pi por beta la próxima clase vamos a profundizar estos conceptos y vamos a encontrar la relación de un de la amplitud máxima de onda del primer ciclo con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto etcétera etcétera bueno esta es la parte teórica vamos a ver la próxima clase jóvenes si no tienes ninguna pregunta algo tienes para comentar con el curso fernando claro ingeniero mañana sábado a las 8pm es la clase de auxiliatura perfecto que vas a hacer en esa clase el tema que avanzó ya que es vibración libre ingeniero vamos a hacer un programa para que ellos directamente puedan interpretar cualquier tipo de respuesta ah perfecto con amortiguamiento o sin amortiguamiento los dos directamente sin amortiguamiento todavía ingeniero porque esto todavía tiene que realizar un poco más perfecto muy bien jóvenes muchas gracias si no tienen más preguntas voy a terminar la clase acá muchas gracias gracias Fernando hasta luego